MbG presenta NBA 2, nacidos para buscar almas ¿Por qué me dices que me amas? Si yo no merezco nada Y allí tú pides nada En mi lugar viniste a morir Todo lo hiciste por mí Cargando con todo el sufrimiento Que nos tocaba a los que fuimos mil Al pasar por el revir Cambiaste en gozo mi lamento Hoy tengo tu perdón Y no merezco nada Siendo yo pecador La salvación me da Todo lo que hiciste Lo que diste y sufriste Fue para mi provecho Te pregunto que me viste Siendo yo un reverde Un instrumento de discordia Cambiaste lo que era Gracias a tu misericordia Si no fuera por ti ¿Dónde estaría yo? Toda mi vida en este mundo Te agradezco Dios ¿Por qué me dices que me quieres? ¿Por qué me dices que me amas? Si yo no merezco nada Y allí tu vida es dada ¿Por qué me dices que me quieres? ¿Por qué me dices que me amas? Si yo no merezco nada Y allí tu vida es dada Tu misión y visión trajo a mi redención Con tu crux y ficción me diste salvación Y hoy proclamo en todos los lugares Que no existe nada igual que te compare Eres inigualable, incomparable, tan amable Que no escatimaste tu vida Para entregarla haciendo yo culpable Me amaste de una forma que yo no concibo ¿Por qué lo hiciste? Dime cuál es el motivo De amarme, tomarme, cuidarme, abrazarme Con sangre, comprarme y heridas, sanarme ¿Qué privilegio tengo yo de conocerte? Dime qué hacer para poder agradecerte ¿Por qué me dices que me quieres? ¿Qué me amas? Si yo no merezco nada Y allí tu vida es dada Tú me cambiaste, me libertaste Me transformaste, tú me sanaste Tú me das vida, mi alegría Tú me sustentas todos los días ¿Por qué me dices que me quieres? ¿Por qué me dices que me amas? Si yo no merezco nada Y allí tu vida es dada ¿Por qué me dices que me quieres? ¿Por qué me dices que me amas? ¿Por qué me amas? Si yo no merezco nada Y allí tu vida es dada Well, Lady C, papá Paul, Matthew Sara la profeta B.N.C. produciendo Feel the vocal music